Música Buenas tardes, que gusto que nos acompañen el día de hoy. Hoy, aquí es la sede, esta sede del TEC de Monterrey, que es la Feria del Libro, les da una muy, muy cordial bienvenida a todos ustedes y por supuesto a Valeria y a Gabriela, quienes presiden esta mesa el día de hoy. Hoy, están aquí para escuchar sobre la novela más reciente de Valeria Lucelli, esta escritora mexicana que ha sido formada en la UNAM, colabora en periódicos y revistas como Letras Libres, El País, The New York Times, The Guardian, entre muchos otros. Ganó el Festival Internacional de Literatura Metropolis Blue 2016, fue finalista en los premios del Círculo Nacional de Críticos Literarios en Estados Unidos en 2016 y 2018, y ganó también el American Book Award. Desde 2008, vive en Nueva York, donde realizó un doctorado en literatura comparativa en la Universidad de Colombia. Ha publicado las novelas Los Ingrávidos, La Historia de Mis Dientes y la más reciente Desierto Sonoro. Y en ensayo, Papeles Falsos y los Niños Perdidos. Desierto Sonoro es la primera novela mexicana entre los trece finalistas del Premio Booker 2019. Gracias por acompañarnos, Valeria, esta tarde. Agradecemos mucho la presencia para esta presentación de Gaby Riveros, una narradora, poeta muy querida en Monterrey, maestra del TEC de Monterrey, Gaby, muchas gracias por también tus obras más recientes, tu novela de destierros, tu poemario, En la orilla de las cosas. Y bueno, sin más preámbulo, les cedo la palabra para que disfruten esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Perla. Pues bienvenida, Valeria, a Monterrey, a esta Feria Internacional del Libro. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí para conocer sobre esta extraordinaria novela de Valeria. Voy a leer un texto, unos apuntes que hice a partir de mi lectura. Hace unos días leí De Cierto Sonoro, la reciente novela de Valeria Luiselli, que hoy nos reúne en esta Feria Internacional del Libro. La misma novela que permitió que por primera vez un autor o autora mexicano fuera nominado finalista en el Premio Booker. Este año Valeria, mujer, mexicana y jovencísima, está ahí junto a escritores como Várgaret Atwood o Salman Rushdie. Y esto, pues aunque suene muy trillado, pues nos llena de orgullo. Y es que The Lost Children Archive, que ese es el título original de la novela, que fue escrita en inglés, o De Cierto Sonoro, como se titula en español, y publicada por Editorial Sexto Piso, aquí está Diego Rabasa de la Editorial, acá está Diego. Es una novela monumental, una suma vastísima de textos, monólogos, imágenes y voces que se extienden hasta nosotros sus lectores, se internan en nosotros, trastocan nuestra mirada del mundo y de las cosas, producen un eco limpio y rotundo sobre los ecos que llevamos dentro y se queda para habitarnos. De manera que hay una imagen, o sería un eco más de la novela, que ha insistido en volver a mí. Bajo la noche oscura, en la soledad del desierto, junto a un motel, una mujer contempla el interior de la cajuela del auto donde viaja con su esposo, el hijo de él, la hija de ella, mientras cruzan el enorme territorio que va de Nueva York a Arizona, buscando, por iniciativa de su pareja, las huellas de los más valientes guerreros del continente, de los últimos hombres que resistieron al hombre ojo blanco, es decir, los apaches chiricahuas. Allí, dentro de la cajuela, apenas iluminada, descansan las siete cajas, esos archivos suyos de su esposo, del niño, de la niña, fotografías, grabaciones, libros, mapas, dibujos que han cargado durante semanas en un afán de documentarlo todo. Desde el silencio de la página en blanco, o desde el desierto de lo sonoro, y frente al enorme abanico de posibilidades que los archivos y la imaginación ofrecen, me pregunto, ¿cómo se construye una novela sobre una familia híbrida que emprende el último viaje hacia el destierro de su propia geografía emocional? ¿Cómo se construye una novela por donde transitan miles de niños centroamericanos y mexicanos que huyen solos, quiero decir, sin compañía de sus padres, de una guerra hemisférica, en un éxodo masivo, y que a veces, tras sobrevivir a la sed, el hambre, el calor alucinante, la violencia, la muerte de los suyos, a sus propios miedos, a días y noches, aferrados a los techos de los vagones de ese tren que conocemos como la bestia, llegarán a un país que en su imaginación es luminoso, y que en realidad los recibirá como aliens, como bárbaros oscuros, portadores de enfermedades a quienes urge deportar. ¿Cómo contarla de un niño de 10 años que ha decidido, en secreto, documentar el último viaje que harán en familia? Porque escuchó a su pediatra decir que todo lo vivido antes de los 6 años se nos borrará, como las fotos veladas de su Polaroid, o como los nombres difusos en las lápidas de los chiricahuas. documentar todo esto a fin de que su hermana, la niña de 5 años de cabello rizado, que aún se chupa el dedo y lanza preguntas filosóficas entrañables, pueda saber algún día que ellos cuatro fueron una familia, que hicieron un viaje larguísimo en el auto con juegos, música y conversaciones antes de que aquello, es decir, la infancia, el paraíso, el clan, su centro gravitacional desapareciera. ¿Dónde queda la frontera de una relación de pareja a punto de disolverse? ¿Dónde el inicio y el final de una novela? La frase de la niña pequeña es un leitmotiv de este libro de ensayo de Valeria, que se publicó un poco antes y que ella hizo mientras hacía la novela, que se llama en inglés Tell me how it ends y esta frase presente aquí también dime ma, ¿cómo termina esta historia? De cierto sonoro se nos presenta como un ambicioso extraordinario cruce de narrativas, nos remite a aquella idea de Humberto Eco, de aquellas obras abiertas, a las obras por ejemplo de autores como Cristina Rivera Garza que construye una novela magistral como Nadie me verá llorar a partir de los archivos del manicomio La Castañeda o una obra como Antígona González de Sara Uribe en donde la voz narrativa entreteje voces, diarios, blogs, las entrevistas que hace a los familiares que tienen a los desaparecidos en México. o Patricio Prón quien en sus formas de volver a casa esta novela comparte con el lector la mesa de trabajo, los recortes de los periódicos con múltiples versiones de un mismo asesinato. Los muchos silencios porque la novela como género es un territorio vasto donde todo cabe, los archivos, las grabaciones, las imágenes, los documentos, los mapas, los apuntes, etiquetas, voces de niños que cuestionan y en ese territorio cabe también la voluntad compartida de hacer una novela que se construye mientras sus lectores acomodamos los retazos de ese lienzo que exhibe sus costuras. En Desierto Sonoro cada palabra es una piedra lanzada a un lago, una que cae y produce una onda amplia que se extiende, el silencio dentro del auto donde viajan los cuatro juntos, solos, como dice el niño, durante días y días. Las palabras enunciadas y también las que no se dicen, las silenciadas, son acuerdos como balsas sigilosas elegidas para cruzar un mar de incertidumbre. Los personajes principales de esta novela de Luiseli no tienen nombre, quizá porque los unos que son la familia que viaja en el auto hacia el sur y los otros que son los niños perdidos que caminan hacia el norte, son, todos ellos son los otros, los que aspiran a ser y mientras tanto pues no son personas, son aliens. El padre le explica que los chiricahuas les daban los nombres a las personas cuando se los ganaban. El nombre era como un regalo, como el alma de una persona y también como su destino. Conforme avanza la novela, cada personaje se gana un nombre. La narradora y protagonista es Flecha Suertuda, su esposo es Papá Cochise, el niño de 10 años es Pluma Ligera y la niña pequeña será Memphis. Esta manera de otorgar los nombres se extenderá más delante hasta los niños perdidos en su ruta hacia los Estados Unidos, niños guerreros que se han ganado un nombre, un regalo, terremoto, mazorca azul, águila de piedra. Este semestre tuvimos la visita de un escritor físico y músico al campus Monterrey, estuvo Agustín Fernández Mayo y entre alguna de las charlas o clases que nos dio nos hablaba de cómo los residuos de unos se vuelven el arte de otros y entonces pienso en los archivos con los que trabaja Valeria. son estos residuos, estas palabras o murmullos o documentos, ecos que dormitan almacenados con la amenaza latente del olvido. No es coincidencia que cuando la protagonista se detiene en Nashville entra a una librería y escucha al profesor del libro club del pueblo decir el valor de la novela está en que no es una novela o más adelante dice también es ficción y al mismo tiempo no lo es o que nos recuerda las palabras de Franz Kafka cuando dice mis dudas se levantan en círculo alrededor de cada palabra las veo antes que las palabras. El mundo se ha roto y amenaza con desaparecer al igual que para Piggy uno de los personajes del audiolibro El Señor de las Moscas que escuchan mientras viajan por carretera. Cuando a Piggy se le rompen sus lentes su mundo está desapareciendo. En la novela de Luiselli hay un matrimonio que se quiebra un niño documentólogo documentalista cuya infancia languidece la grieta de la nostalgia por aquello que está a punto de disolverse burbujas que contienen fragmentos de vida a punto de estallar. La novela pues nos atrapa desde el inicio con una voz clara certera lúcida con sentido del humor los personajes se preguntan cuestionan el orden social el de las familias hay siempre también una marea a contracorriente que desorienta y amenaza y nos empuja en múltiples direcciones Desierto Sonoro se estructura en cuatro grandes apartados que contienen a su vez más de 200 fragmentos ahí encontramos el sol implacable del desierto los moteles los juegos de los padres y los hijos en jardines en el auto los frutilupis las albercas en forma de guitarra eléctrica pueblitos con nombres inverosímiles como Poetry o París Texas y sobre todo el viaje interno el conflicto entre la vida que construimos y la que anhelamos si un texto literario es un tejido porque la palabra texto viene de latín textus y significa tejido Desierto Sonoro es un tejido de muchos hilos conformadas por palabras por ejemplo de Joseph Conrad Ezra Pounty es Elliot Juan Rulfo Rilke Susan Sontagan Carson Jack Kerouac Kafka por mencionar algunos hay una obra a lo largo de la novela que se va intercalando y va apareciendo esta de las elegías para los niños perdidos aquí dice que de la escritora italiana Ella Camposanto traducidas por Sergio Fitol pues una elegía es una forma de hablar con los muertos y en este caso es también una épica en 16 capítulos que no nada más se remite a las cruzadas de decenas de miles de niños durante el siglo XIII en Europa estos niños de las cruzadas sino que nos lleva más allá a un relato universal que bien podría suceder en Medio Oriente en el norte de África o en Centroamérica en esas voces resuena también la historia de Manuela la mujer que busca a sus dos niñas aquellas que nunca se quitaron el vestido donde su abuela cosió en el cuello el número de teléfono donde tenían que marcar una vez que cruzaran la frontera de México a Estados Unidos la voz que enuncia la primer pregunta del cuestionario para estos niños que llegan a las cortes en Estados Unidos y cuando les preguntan ¿y por qué viniste a los Estados Unidos? al igual que en Los Ingrávidos y en Los Niños Perdidos Los Ingrávidos es una de su segunda novela Los Niños Perdidos este ensayo que está ligado a la novela fascinante al igual que en estas dos obras en Desierto Sonoro también encontramos este contraste de la mirada de los niños sus voces son una especie de contrapunto para nosotros como lectores y con una visión de adultos nos vemos forzados a cambiar de anteojos constantemente porque los niños tienen una lucidez extraordinaria sus preguntas y afirmaciones desnudas de prejuicios aciertan en la esencia misma de las cosas Desierto Sonoro es un viaje interno y externo un éxodo que va a las entrañas de una familia hacia la geografía incierta de una relación de pareja que se extingue de una documentalista ella y un documentólogo él que han decidido seguir sus proyectos de manera individual es una travesía para recorrer un territorio tan vasto como hostil donde miles de niños perdidos de su infancia de leyes que los protejan mueren a diario un viaje que alumbra el dolor de un niño de 10 años al intuir que los separarán de su hermana y todo esto a través de la escritura certera y luminosa de Valeria Luiselli una de las voces sin duda más originales y lúcidas que construyen una propuesta estética que renueva y resignifica nuestra literatura y propone nuevas maneras de navegar estéticamente este mundo muchas felicidades Valeria creo que tu proyecto este es quizá el más ambicioso que has hecho a lo largo de tu carrera y estoy segura que te va a seguir trayendo muchas satisfacciones y éxitos este muchas gracias y gracias Gaby por tu hermoso texto voy a hacer yo alguna pregunta y luego les paso a ustedes la voz para que platiquen y escuchemos a Valeria y todo lo que quieran preguntarle o ella nos comparta pues quizá una pregunta general esta imagen con la que yo empecé que es esta mujer viendo esta cajuela que es de alguna manera una metáfora del proceso de escribir o sea el escritor tiene todos esos lenguajes todos esos textos que nos llegan y de pronto es cómo contar esa historia cómo hacer que esos lenguajes no atropellen tu lenguaje literario y que siempre sea este artificio tuyo cómo enfrentas esto del archivo bueno hola llevo aquí sentado un rato hola primero no sé si es una metáfora del libro completo pero sí sin duda como bien notas una una imagen que sirve para explicar parte del proceso creativo que es el proceso creativo no empieza frente a la página en blanco en realidad nunca estamos frente a una página en blanco sino frente al caos que tenemos que transformar en cosmos por decirlo de una manera el caos que tenemos que transformar en mundo a mí me interesa particularmente la pregunta sostenida a lo largo del proceso de escritura sobre cómo navegar un archivo por medio de qué proceso y transformar ese archivo sea parcialmente ficcional sea un documento del mundo cómo transformarlo en un mundo ficcional en donde haya una postura ética y política clara en donde el lugar en donde la intersección entre las posturas éticas y políticas y las aspiraciones estéticas sea una intersección clara y la pregunta empieza no en el momento de escritura que casi siempre es posterior sino en la manera de navegar ese archivo cómo nos plantamos frente por ejemplo a un archivo que documenta las muertes de personas que cruzan por el sureste de Arizona caminando por el desierto cómo navegar ese archivo haciéndole preguntas con una postura política y ética clara sobre todo si después ese archivo va a formar parte de un mundo ficcional y va a ser un testimonio del mundo que va a ser transferido a las otras personas por medio de un libro me interesa esa relación y me interesa también la relación del proceso de escritura y el resultado final y sobre todo acortar la relación o la distancia entre ese proceso y el resultado final de manera que el resultado final esté lleno como de como de huellas del proceso de de ficcionar del proceso de hacer con el material algo hacer con el material primario otra cosa así que mis libros suelen todos pero más este que otros estar como llenos de la pedacería del proceso entre otras cosas porque creo que es una manera para que una mente de una lectora un lector que entra en diálogo con ese libro pueda entrar en un diálogo mucho más lleno de vitalidad y de tensiones no es un mundo acabado ya hecho sino un mundo con sus partes entonces un mundo que la mente también puede descomponer y rearmar a su a su antojo y según sus sus propias preguntas voy a hacer una última pregunta porque creo que con esa debí haber empezado para quienes no conocen la novela que son la mayoría porque va saliendo es ¿cómo nace la novela? ¿por qué escribes The Lost Children Archive o Desierto Sonoro? bueno empecé a escribir la novela en el verano del 2014 en ese momento yo estaba tratando de escribir una novela sobre la transición a la democracia en Sudáfrica en los 90's donde yo crecí y esa otra novela que estaba tratando de escribir era pretendía ser un retrato de la infancia en un momento de transición política de un país y sobre todo una transición que prometía un cambio profundo y que de alguna manera existió en Sudáfrica con la transición a la democracia pero que después no resultó ser el mundo que muchos imaginaban un poco la decepción política en un momento donde uno está transitando de la infancia a la adultez ese era el proyecto el proyecto fue un fracaso no pude no supe por donde continuar y entre otras cosas lo abandoné porque en el verano del 2014 estaba viajando con mi familia desde Nueva York hacia Arizona y en ese verano atravesando ese país enorme hermoso jodido vacío complicado que es Estados Unidos en ese verano se anunció el inicio de una crisis migratoria una crisis que más bien es una diáspora un éxodo de niños también adultos pero también muchos niños que llegan solos a la frontera a pedir asilo político a Estados Unidos después de haber salido de sus países casi siempre en el Triángulo del Norte atravesado el infierno que es para ellos México donde muchos pierden la vida donde muchos son secuestrados y llegan finalmente a Estados Unidos en donde son nuevamente violentados pero por la violencia institucional del país en ese momento no eran encarcelados hoy en día que sigue este éxodo los niños son sistemáticamente encarcelados en ese momento empezaba digamos la violencia institucional que hoy en día es ya la normalidad nueva del país cuando yo supe por primera vez de la llegada de miles de niños a la frontera para que se den una idea entre octubre del 2013 y junio del 2014 habían llegado aproximadamente 60 mil niños a la frontera buscando asilo buscando sus parientes la idea no me he abandonado no sé si es producto de ser madre o simplemente de ser ser humano la idea de niños en un limbo esperando una resolución a sus casos esperando reencontrarse con sus familias no me dejaba pensar en ninguna otra cosa realmente entonces empecé a tomar nota no me dejaba pensar en otra cosa y por ende no me dejaba escribir ninguna otra cosa entonces dije bueno voy a empezar a tomar notas sobre esto que me está dando vueltas aquí y pude a lo largo del viaje entonces de Nueva York hacia Arizona documentar lo que decía la prensa en Oklahoma sobre el tema lo que decían las viejitas de los diners en Arkansas lo que decía la radio en Nuevo México y ir formando como una un archivo personal propio de cómo se iba tejiendo un discurso nacional en torno a esto y también cómo mis propios hijos mi hija y mis hijastros reaccionaban ante la idea de niños en esta circunstancia y entonces empecé a escribir la novela pero lo que pasó fue que cuando regresé a Nueva York decidí involucrarme de manera más activa con el tema no me parecía que escribir sobre el tema fuera a hacer nada en ese momento y no entendía y quería de alguna manera acercarme y estar presente entonces me me involucré como traductora en la corte de migración como traductora de testimonios de niños del español al inglés para que con esos testimonios traducidos fuese más fácil encontrar abogados que los representasen de una orden de deportación el gobierno de Obama de manera muy cruel e inhumana había hecho un pequeño cambio no fue un cambio no fue una política vistosa como y de la que se hizo alarde el propio gobierno como las de hoy en día separar familias meter a niños en jaulas pero fue una pequeña y no tan pequeña en sus resultados política que cambió el destino de cientos de miles de niños la administración de Obama redujo el tiempo que tenía un niño para encontrar un abogado de un año previamente a solo 21 días entonces no había manera que los niños encontrasen abogados que los defendiesen así que muchos voluntarios por todo el país y ahí yo entre esa maragunta de voluntarios fueron llegaron a las cortes a ofrecer sus servicios como traductores del español al inglés a veces del chú del mam del quechua del quichín al inglés mucho más difícil siempre encontrar traductores de lenguas indígenas pero eran también necesarios en fin cuando me empecé a involucrar de manera más activa pues como imaginarán empezó también a crecer la rabia ante como ver la injusticia del sistema migratorio niños de seis meses que tienen que enfrentarse a un juez y enfrentar cargos por haber migrado sin papeles niños de seis meses niños de siete años reunificados con familiares a los que iban a deportar porque no podían contar su historia de manera convincente entonces esa rabia al presenciar el sistema del migratorio en la corte de migración se fue acumulando y yo fui utilizando lo único que sé hacer es escribir así que escribía esto y fui usando de alguna manera la novela se fue transformando en una especie de depositario de esa rabia de los testimonios pero yo la seguía concibiendo como novela hasta que me di cuenta que la estaba regando en grande es decir por un lado no haciendo ninguna justicia a la situación misma tratando de ficcionalizar con la realidad que tenía yo delante de qué servía transferir trasladar un testimonio cambiar algunas cosas y llamarlo ficción qué es eso y tampoco estaba haciendo ningún favor a la novela misma simplemente ahogándola con mi con mi propia confusión y mi propio deseo de utilizarla a la novela como un instrumento político instrumentalizar la novela para convertirla en un fin así que dejé de escribir un rato hasta que pude escribir un ensayo que es el ensayo del que hablabas Tell Me How It Ends en inglés y Los Niños Perdidos en español y ese ensayo es una denuncia directa breve escrita desde el punto de vista de un testigo cercano a lo que estaba sucediendo en ese momento en las cortes y una vez que escribí Los Niños Perdidos pude regresar a la novela y pensarla no como un instrumento o medio para un fin específico sino como lo que es una novela es una rebanada de vida donde hay gente que se pelea matrimonios que se deshacen gente que hace el amor gente que hace pipí gente que cambia pañales muchos pañales y así en adelante la novela es un un mundo al que uno entra como lector no un instrumento no un medio para un fin y solo pude realmente volver a entender eso que quizás ya sabía pero que se me olvidó en el camino y pude volver a ella con una mayor libertad Muy bien pues les pasamos para allá la palabra preguntas ¿acá? ¿no? ah, perdón alguien que quiera yo creo que sería bueno darles micrófono ahí va el micrófono ahí va el micrófono gracias buenas tardes mucho gusto esperaba mucho el momento de poder escuchar tu voz me permito tutearte porque ya siento que te conozco por el ensayo y la novela el ensayo de los niños perdidos a mí me dio mucha claridad me pasaba que veía las notas y empezaba a compartirlas pero lo que leí de lo que fue tu trabajo me hizo darme cuenta de que el enojo podía convertirse en activismo como lo mencionas en el texto y para mí el activismo fue hablar de tu libro hablar del ensayo y darme cuenta de que de que ahí no terminaba de que no es ahí donde quedan las cosas y la intención era como se hace en la pregunta y la intención era difundirlo a mí me me estremeció mucho la historia de las pequeñitas con el teléfono bordado en el en el en la etiqueta del vestido de las niñas del vestido floreado que creo que era floreado no sé si ya me lo lo inventé y me llama la atención cómo aparece en la novela esta historia porque no podía quedar en otro en otro lugar quiero agradecerte el texto de los niños perdidos por cómo nos hizo pensar en lo que se podía hacer y cómo el primer paso es hacer una denuncia y cómo transformar el enojo y quiero decir que la novela es algo interesante dificilísimo de leer es muy difícil de leer en mi opinión como lectora únicamente porque son cosas muy fuertes de lo que trabaja es un texto importantísimo y que habla de la violencia hacia los niños hacia los adolescentes el abandono el desinterés y yo lo leí sufrí mucho leyéndolo porque decía es ficción es novela pero no es real estas cosas están pasando y hubo un momento en que ya no supe que era cierto o no y ahí va mi pregunta que no sé si puedo pedir que me la respondas no vayas a decir nada que revele sí por eso es el problema nada más no digas nada nada más sí o no si quieres luego te pregunto ahorita ok si quieres me pregunto bueno sí pero fue muy interesante porque uno no sabe qué sucede o qué es verdad o qué no la historia de las niñas es muy importante y no voy a preguntar más pero muchas gracias por ambos textos te doy una respuesta sin responderte del todo ok la historia a la que se refiere es una historia primero que cuento en el ensayo en los niños perdidos una historia real pues de dos niñas a las que entrevisté en la corte que eran de una comunidad pequeña en Guatemala y las preguntas que uno hace en la corte para determinar si un niño tiene un caso sólido o no son muy parecidas a las preguntas que luego les hacen en un juicio preguntas como ¿por qué viniste a Estados Unidos? ¿eras miembro de alguna pandilla? ¿te obligaban a trabajar? ¿tenías que hacer trabajo forzoso? preguntas que un niño de cinco años no sabe generalmente responder incluso la pregunta ¿por qué viniste? un niño de cinco años no tiene necesariamente lenguaje para contar bien una historia a medida que yo las iba entrevistando porque había entrevistado hasta entonces solo adolescentes que podían hablar de sus casos con mucha mayor claridad aún aquellos que venían de experiencias muy traumáticas y para quienes era difícil hablar pero venía de hablar sobre todo con adolescentes que son sobre todo quienes migran y no había tenido ningún caso de niños tan chiquitos y entonces empecé a la entrevista donde me cuenta que eso no iba no iba a funcionar pero sobre todo a medida que avanzábamos me di cuenta que no iban a poder articular una historia que encajase en las definiciones muy estrechas de la ley migratoria como una historia válida para hacer las candidatas al asilo político o a otra forma de ayuda migratoria y me iba yo desplomando a medida que me iba avanzando en la entrevista dándome cuenta que no iba a haber caso y nunca supe qué pasó efectivamente con esas niñas que habían llegado a reunificarse con su madre si las iban a deportar o no y qué iba a pasar entonces y es una historia que mi hija me escuchó contar en la mesa durante una cena familiar y que se quedó ella también obsesionada con la historia y me preguntaba cada tanto qué pasó con esas dos niñas ya sabes ya sabes y por qué no las encontraste abogadas y qué va a pasar y y nunca supe y a la fecha no sé qué pasó con ellas y en la en la novela hay un hay un ensayo de respuesta posible de qué pudo haber pasado con ellas como qué pudo haber pasado con tantos otros niños hola buenas tardes gracias por estar con nosotros Valeria una pregunta que yo tengo y por el contexto y lo que tú estás embebida y lo que has dedicado de tu tiempo a analizar el problema de los migrantes es cuál sería tu visión o tu postura en términos de este problema considerando el aspecto de ser sustentable o sea más allá de que si hoy día en este año el problema tiene una dimensión de no sé 60 mil 100 mil inmigrantes y en el mejor de los escenarios que se resolviera favorablemente qué pasaría el siguiente año y el que sigue y el que sigue cómo tú lo visualizas bueno para empezar no me referiría al el éxodo actual como el problema de la migración el problema migrante o sea la migración es una realidad no un problema y es una realidad no exterior que llega a nosotros sino una realidad conformada por el la relación histórica entre las regiones y los países genera problemas sí porque los países no siempre los países que reciben no no están siempre creo que hay rato de alimentación no no están dispuestos siempre a asumir yo creo que esto está sucediendo porque ahí están prendidos demasiados micrófonos si pueden apagar el de el que está circulando a ver sí no sé si funciona los países que reciben no es no es no no están siempre dispuestos a asumir su responsabilidad histórica con las personas que llegan de otros países este que en muchos casos sus propios gobiernos han destrozado es decir pensemos nada más en el caso de nuestro hemisferio el éxodo actual centroamericano a través de México y hacia Estados Unidos empieza históricamente si tuviésemos que poner una fecha más o menos en el momento en que la administración de Reagan en Estados Unidos empieza a financiar un golpe de estado en países como El Salvador y a entrenar a grupos que después van a ser los grupos que toman el poder en El Salvador y que empiezan a masacrar a la oposición y a deshacer el tejido social en los ochentas cuando empezó la dictadura en Centroamérica esa dictadura en El Salvador para enfocar no solo en un caso en El Salvador era la de un gobierno entrenado y financiado por Estados Unidos una quinta parte del país tuvo que salir en el exilio porque representaba oposición para ese gobierno entre aquellos que huyeron los salvadoreños que llegaron a Los Ángeles muchos llegaron a barrios marginados barrios violentos pobres donde había un ecosistema ya de pandillas y de alianzas y violencias donde la pandilla más grande hispana era conformada por mexicanos en su mayoría y que no no fueron los salvadoreños bienvenidos del todo en ese nuevo ecosistema y se formó lo que después fue la MS-13 pero ahí se formó una versión todavía muy primigenia de la MS-13 misma pandilla que en los noventas fue deportada o miembros de la cual fueron deportados por la administración de Bush y al deportar a miembros de la MS-13 pues no se radicó el problema de la MS-13 simplemente se esparció a lo largo otra vez desde México Centroamérica y en Centroamérica metieron a muchos de los pandilleros que llegaban a cárceles pero los pusieron todos en la misma cárcel de manera que empezaron a controlar la MS-13 las cárceles enteras de hecho las cárceles muchas cárceles allá se les llaman las universidades de la MS-13 y empezaron a controlar el territorio desde ahí y en las calles y empezó entonces ya en los 2000 2010 2011 2012 el enorme éxodo de niños que estaba siendo objeto de la violencia a las pandillas las pandillas que querían reclutar como a niños soldados de alguna manera para trabajar para ellos hoy en día se piensa que la MS-13 por ejemplo es como un ejército transnacional de más de 60 mil personas es una red criminal que abarca un hemisferio completo y estamos todos implicados o sea no usted necesariamente pero sin todos como sociedad digamos que conformamos ese eje territorial ese corredor migratorio todos nuestros gobiernos han sido cómplices de producir este desastre humanitario entonces más allá de lo sostenible tiene que ser sostenible que la gente llegue a pedir asilo y sea bienvenida como refugiado en un país porque tenemos responsabilidades históricas no se trata de caridad se trata de asumir la responsabilidad histórica de los países bueno hola Valeria aquí en Monterrey vemos pasar a los migrantes los vemos en las calles en el puente en la frontera yo en mi caso les doy 20 pesos y cruzamos dos palabras y sigo mi camino digo es muy interesante tu proyecto para sensibilizarnos ante esta ola de gente que vemos pasar dicen que la y como dijeron en Nashville sobre la novela que es una realidad algo así comentó Gaby que las novelas son más reales que la realidad porque son una realidad destilada o sea toma cientos de historias o miles de historias y las destila en una historia Gaby decía que puede ser una historia en el Medio Oriente o en África o sea cuál es la historia destilada que tú encuentras después de ver cientos de casos de estos individuos o sea del individuo que que está migrando o sea sí qué es esa historia que ves ahí detrás hola antes tengo una pregunta para para los regiomontanos que creo que son todos aquí el tren que pasa aquí con el logo de Union Pacific Railroads es uno de los trenes de la ruta de la bestia sí no sí no o sí no ok este es que ok bueno bueno me quedé con sí con no pero luego pregunto ¿creen que no? la mayoría dicen que no no pero o sea los trenes llegan hasta el norte y sé que pasan por ejemplo por Monclova y Monclova está cerca entonces lo que me preguntaba dado que es Union Pacific que ha de llegar a Reynosa o a Pedias Negras el tren que pasa por aquí sí es también uno de esos trenes que empiezan en Tapachula y van en fin que llegan hasta el norte por eso pregunto pero bueno ¿cuál es la historia? pues lee la novela allá hay un chavo ah que ya se acabó el tiempo perdón me están diciendo allá que bueno muchas gracias y creo que a mí me toca estar allá afuera firmando libros por si muchas gracias a todos no la no 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 Gracias.